La gente quiere tener un distinto federal, estamos cerca y nos podemos convertir una buena opción. Tenemos un patrimonio cultural, tenemos museos, tenemos lugares donde nosotros podemos desarrollar nuestro expertise o aplicar nuestro expertise y poder generar en determinado momento un rediseño. Y bueno, no dejemos atrás la parte del agro, ¿no? Acordamos que el agro también, los negocios agroindustriales también pueden catapultar al Estado a obtener recursos. Ya estamos en un muy buen lugar a nivel nacional. Y recuerda una cosa, nosotros hemos, a pesar de esta problemática, somos uno de los Estados que más creció.